Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece. Nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola amigo, ¿cómo estás? Qué gran bendición poder llegar a este viernes 7 de enero, día de preparación. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Él, la cita bíblica, la encontramos en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si por alguna razón olvidaras todo lo que has leído en la Biblia, excepto un versículo. ¿Cuál te gustaría que fuera ese texto? Muy probablemente sería Juan 3.16. Pero ocurrió algo diferente hace muchos años, según el siguiente relato que cuenta el autor Samuel T. Gordon. Es la historia de una dama cristiana que había logrado memorizar muchos textos de la Biblia, pero que comenzó a olvidarlos a medida que envejecía. Llegó el tiempo cuando los olvidó todos, excepto un versículo. Bueno, por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo, 1.12. Con el tiempo, la anciana comenzó a olvidar ese pasaje, menos la parte final. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice el relato que cuando estaba en su lecho de muerte, la viejecita ya no podía articular palabra alguna, solo movía sus labios. Cuando sus familiares se inclinaron para saber qué intentaba decir, escucharon que repetía la misma palabra, Él, Él, Él. Como dice Samuel Gordon, la ancianita había olvidado todo lo que sabía de la Biblia, excepto una palabra, pero en esa sola palabra tenía toda la Biblia. Muy bien dicho Gordon, tenía toda la Biblia porque Jesucristo es la estrella de Jacob. Número 24.17 El distinguido entre diez mil, Cantares 5.10 El príncipe de paz, Isaías 9.6 El sol de justicia, Malaguías 4.2 El cordero de Dios, Juan 1.29 El pan de vida, Juan 6.35 La luz del mundo, Juan 2.18 El buen pastor, Juan 10.11 El camino, la verdad y la vida, Juan 14.6 El autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12.2 El león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5.5 La estrella de la mañana, Apocalipsis 22.16 El Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19.16 En otras palabras, tener a Jesús es poseerlo todo, aunque nos falte todo. Razón tuvo Elena G. Guay cuando escribió que Jesús es el disipador de nuestras dudas, la prenda de todas nuestras esperanzas, es la melodía de nuestros himnos, la sombra de una gran roca en el desierto, es el agua viva para el alma sedienta, es nuestro refugio en la tempestad, es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Reflejemos a Jesús, 1985, Página 13 Alabado sea Dios, ¿se puede pedir más? Que tu oración esta mañana sea, gracias Padre, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, sobre todo, gracias porque Él es mi bendito Salvador. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones y espero que mañana nos lo vamos a encontrar en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Devoción Matutina para Adultos Nuestro Maravilloso Dios Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima!